Hoy les voy a enseñar a hacer bocadillo de plátano. Es una receta fácil de hacer, deliciosa y con pocos ingredientes, las cuales la pueden hacer para emprender y vender estos deliciosos bocadillos. Así que acompáñame. Lo primero que vamos a hacer es procesar los plátanos, los cuales deben estar maduros, no pintón, no a punto de madurarse, sino que ya deben estar maduros. Mientras más maduro, más deliciosa te va a quedar esta receta. Entonces pueden utilizar una licuadora o pueden utilizar un procesador de alimento para que les quede una mezcla como una masa. No deben añadir agua, no deben añadir ningún líquido, solamente colocar el plátano bien maduro en la licuadora o en el procesador. Yo lo estoy picando en pedacitos para ayudar al procesador y para que sea mucho más rápido el proceso. Después vamos a buscar una olla donde vamos a empezar a hacer nuestro bocadillo de plátano y vamos a añadir la mezcla. Miren cómo queda la mezcla de cremosa. Inmediatamente vamos a añadir el azúcar. Vamos a cocinar a fuego medio bajo y vamos a estar constantemente batiendo con una paleta, con lo que tengan a la mano. Si tienen una paleta o lo que tengo yo, que es una espátula, es mucho mejor. El secreto de esta receta, para que nos quede muy bien, es estar muy pendiente de estar revolviendo. Miren, a cada momento ya está cambiando de color cuando ya llegue a este punto que se abran como caminos. Miren cómo se abren los caminos. Entonces, y también tenga este color ya bien oscurito, vamos a añadir los limones que ya están exprimidos sin semillas. Claro está, y empezamos a unir la mezcla y dejamos cocinar nuevamente hasta que ustedes vean que el color es muy oscuro y que no se pega de la olla o del sartén. Vamos a utilizar o una bolsa limpia o un papel de cocina como lo estoy haciendo yo y vamos a añadir suficiente azúcar para añadir la mezcla ahí. Si estás llegando a esta parte del video es porque te está gustando tanto la receta como me gustó a mí. Así que te invito a que me lo hagas saber en los comentarios. Cuéntame de dónde me estás viendo, si has probado este bocadillo de plátano o solamente has probado el bocadillo de guayaba. Y qué otra receta te gustaría que yo preparara. Bueno, vamos a extender con ayuda de una espátula, de una paleta, vamos a extender muy bien la mezcla en todo el recipiente donde la hemos colocado porque coloco el papel de cocina para que no se vaya a pegar. Ustedes también pueden utilizar una bolsa limpia, así que no hay limitaciones para que hagan este postre delicioso que es bocadillo de plátano e incluso también para que lo puedan vender. Después que ya esté bien extendido vamos a añadir también azúcar en la parte de arriba y empezamos a extenderla por toda la mezcla. Cuando ya esté bien extendida empezamos a presionar con nuestras manos para que quede bien compactada y tenga la forma cuadrada o rectangular de donde lo hemos colocado. Debemos dejarla reposar hasta que esté completamente fría. Se puede tardar hasta unas 5 horas, por supuesto la debemos tapar muy bien. Y ya después con un cuchillo podemos hacer los cuadritos o los rectángulos de nuestros bocadillos. Miren qué delicioso se ve. Si quieren realizar la receta para vender pueden colocarlo en bolsitas transparentes o en esas conchitas de plátano así como se coloca el dulce de guayaba y estaría bien para vender. Miren qué delicioso, miren cómo se ve, está súper delicioso. Espero que les haya gustado muchísimo esta receta, no olviden compartir el video. Chau chau.